Señorías, Presidenta, tratamos hoy aquí una moción para instar al Gobierno a tomar medidas urgentes en materia ferroviaria. Al hacerlo, hablamos del derecho a la movilidad, un derecho soporte de otros derechos. Y permítame, para hacerlo, invitarles a un viaje en tren a la provincia de elección del señor Hernando, que ahora no está por aquí, y que es Almería. Para hacerlo, tendríamos que pensar bien los horarios, porque si nos vamos muy pronto a la estación, puede ser que nos encontremos con una espera de entre dos y cuatro horas en la estación, en la que sufren muchos de los usuarios de media distancia. Una vez en el tren, pónganse cómodos y elijan un buen libro, porque se va a demorar el viaje seis horas y media. Lo dramático es que esas seis horas y media son una hora y 38 minutos más de lo que tardaba ese mismo tren en 2003. En España, los transportes de las mayorías tardan hoy más que hace 15 años, señorías. Una última recomendación, sujétense bien, porque el maquinista se va a ver obligado a hacer 152 cambios de velocidad forzados por el deterioro y el abandono de las líneas ferroviarias. Ese mismo deterioro y abandono que sufren los más de 420 millones de usuarios de la red de cercanías y media distancia, cuando cada día tienen que ir al trabajo no en un ave, sino en un cercanías o en una media distancia, o van a la escuela o van al hospital. Ese mismo deterioro que se encontraron los ciudadanos de las cercanías de Madrid ayer mismo, cuando tuvieron que saltar a las vías en una imagen más propia de Mogadiscio o del siglo XIX, y no de la red ferroviaria europea del siglo XXI. Son los mismos fallos que se encuentran los usuarios de FEBE en Cantabria o en Asturias, que no saben cuándo va a pasar su tren, o los problemas con los tiempos de llegada de los trenes que se encuentran los usuarios de Andalucía Oriental o de Extremadura. ¿Saben ustedes por qué sucede esto? Pues porque el número de trabajadores por tren y kilómetro en los servicios convencionales es la mitad de la media europea, señorías. Porque la subvención media por viajero y kilómetros es tres veces menor que la media europea en la red convencional y porque pertinazmente ustedes han decidido invertir entre cinco y diez veces más en alta velocidad que en la red convencional. Para que quede claro, un euro en cada usuario de cercanías por cada cien euros en cada usuario de la red de alta velocidad, señorías. Ustedes abandonan la red convencional porque le tienen alergia a los servicios públicos y por eso el señor Montoro ahora anda diciendo que hay que recortar líneas ineficientes y sustituirlas por autobuses. Ya les advierto que las plataformas en defensa del ferrocarril van a frenarlo. Miren, frente a su modelo censitario, clasista e ineficaz, nosotros queremos y queremos una red que garantice el derecho a la movilidad y el transporte como un derecho democrático fundamental de la ciudadanía. Y para ello le hacemos propuestas muy concretas. En primer lugar, pedimos un aumento del importe del contrato o programa de Renfe para incrementar al menos en un 10% las obligaciones de servicio público de Renfe Operadora. No nos vale con que pongan 226 millones en Renfe Operadora para luego, en una suerte de triledismo financiero, llevárselo vía Canon a DIF. Existamos a planificar, además, y diseñar nuestra red con criterios de intermodalidad y con horarios cadenciados integrados, como funcionan las redes de Alemania, de Holanda o de Suiza. Porque solo así vamos a poder cumplir con nuestros compromisos con el libro blanco del transporte europeo y la reducción de las emisiones. Queremos alcanzar el compromiso de transferencia modal del 50% del tráfico por carretera al ferrocarril. Sobre todo, señorías del Partido Popular, queremos una red que nos permita vertebrar nuestro territorio. A ustedes se les llena la boca con la palabra España, pero resulta que España son los millones de usuarios que se van a quedar sin poder viajar por su país si ustedes consiguen desmantelar las líneas ferroviarias como intentan hacer. Miren, no puedo terminar esta intervención sin recordar a las víctimas de los arrollamientos. Es tan sencillo como modificar el artículo 3 del Real Decreto 623-2014, el que regula la investigación de los accidentes e incidentes ferroviarios para incorporarlos y que puedan ser investigados. Son demasiadas las vidas que se han perdido en nuestro país por esta situación. Termino, señorías. Intervenía en esta Cámara no hace demasiado tiempo diciéndoles que ya era hora de que el zorro dejara de cuidar a las gallinas. Y el señor Ayala, un diputado suyo, se enfadaba muchísimo. Es el mismo señor que tienen ustedes ahora al frente de la Oficina de Anticorrupción después de haberle entregado a ENA dos concesiones a su empresa en los casinos de Alicante y Málaga. Pues, miren, les recuerdo hoy y les repito hoy que el zorro debe dejar de cuidar a las gallinas. Y se lo digo porque tienen ustedes al frente de Adif, de una empresa pública con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros, al señor Juan Bravo, el compadre de Alberto Ruiz Gallardón y al que la Fiscalía Anticorrupción denuncia por su responsabilidad en el desfalco de 70 millones de euros en el canal de Isabel II. Miren, señores del Partido Popular, se pueden quejar cuando quieran. Nosotros vamos a seguir señalándoles con el dedo cada vez que pongan al frente de una empresa pública un denunciado. Vamos a seguir reprobando a su ministro cada vez que se salten las leyes a la torera y vamos a seguir pidiendo más y mejores servicios públicos. No les quepa ninguna deuda. Muchas gracias.